lo que no logro entender es por qué no fueron los vecinos si yo los invité a todos. Ni nuestras familias de llegada. Yo los desinvité. Pedí a la tarea de decirles que la fiesta se había cancelado. Y es que lo hice para que no fueran. Porque no quería que las mamás y los niños del colegio se sintieran incómodos con su presencia. Yo los desinvité. Sí, todas las mamás de los niños confirmaron su asistencia a la fiesta de sol. Ay, estoy tan emocionada. Será una fiesta de mucho glamour. Estará toda la crema innata de la sociedad en la fiesta. Tengo que avisarle a la prensa para que esté presente. La sociedad estaremos reunida ese día. Hola, muy buena tarde. Hola. Soy Maleni Paz. Venimos de prensa para cubrir el evento de cumpleaños de la pequeña Sol Pérez Gómez. Mucho gusto. Bienvenidos. Yo soy Gerardo. Ah. Soy el papá de Sol. La señora Cecilia es su abuelita y el señor Natanael que por ahí anda. Aquí está, mire, su abuelito. Hola, mucho gusto. Bienvenidos. Mire, su mesa está por allá. Si gustan pasar. Ah, perfecto. Nada más una cosa de antes. ¿Estará por aquí la festejada para antes de comenzar poderle hacer unas fotos y una pequeña entrevista? Sí, justo, mire. Viene llegando. Ay, mire nada más. Qué preciosa reina viene para acá. Hola, pequeña. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te lo estás pasando? ¿Qué sientes de cumplir ocho años de Solicita? Muy feliz. Soy una reina hermosa y todos mis amiguitos del colegio van a venir a mi diosa de cumpleaños. Estoy muy feliz y todos van a venir. Ah, qué bonito que estés tan feliz. Nosotros también estamos muy felices por ti, muy contentos de estar este día tan importante contigo. Nos vamos a quedar a conflicto de vento, pequeña. Gracias. ¿No de qué? Disfrútalo mucho, pequeña. Pues así es. Ella es la pequeña Sol Pérez Gómez, una niña que está feliz, emocionada y sobre todo muy ilusionada por su cumpleaños número ocho y su festejo que es el día de hoy, al cual asistirán amigos y compañeros del Colegio Paz. Como pueden ver, este salón está decorado como de cuento de hadas hecho realidad. Todavía es muy temprano para que todos los invitados lleguen, así que nosotros estaremos aquí esperando y cubriendo este evento. Para el espectáculo, Valení Paz. 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 No llores, mi amor No vino nadie a mi fiesta de cumpleaños, papá No vino nadie Así es, público Con terrible pesar les tenemos que dar una muy triste noticia Nadie llegó al cumpleaños a la pequeña Sol Pérez Gómez No entendemos qué fue lo que sucedió Un día que tenía que ser de alegría, de sonrisas Se convirtió en un día de tristeza, de llanto Y de mucha desilusión para esta pequeña ¿Cómo le pueden hacer esto a una pequeña? Realmente no entendemos cómo pudo suceder esto Pero bueno, las imágenes dicen más que mil palabras Juzguen ustedes, por favor Entiendo que no hayan ido los niños del colegio Que no hayan ido sus papás Eso lo entiendo Pero lo que no logro entender es ¿Por qué no fueron los vecinos? Si yo los invité a todos Ni nuestro familiar de llegada Yo los desinvité Pedía la tarea de decirles que la fiesta se había cancelado Y es que lo hice para que no fueran Porque no quería que las mamás y los niños del colegio Se sintieran incómodos con su presencia Yo los desinvité Virgencita de Guadalupe ¿Hasta cuándo Mariana va a dejar de exponer a nuestra hija a este tipo de situaciones? Ayúdale a entender que no está bien exponer a nuestra hija de esa manera Y ayúdame a mí Ayúdame a ayudar a mi hija para que pueda recuperar su felicidad Oriéntame Para que pueda hacerle a Sol una fiesta de cumpleaños con toda la gente que sí la queremos Por favor, madrecita San Te lo suplico No, 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 no No, 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 no Solecito Mi niña Perdóname Ya entendí que nunca debí exponer tus sentimientos así Yo lo que menos quiero es que seas una niña triste Por eso creo que tu papá tiene razón Lo mejor es que te cambie de escuela Para que tengan compañeros que disfruten de tu compañía y seas feliz Las clases sociales no son más importantes que tu bienestar Sí, bueno Sí, sí, ¿cómo estás? No, no digo nada, no te preocupes Te escucho Ok Ok, ok, sí Así la hacemos Órale, ahí nos vamos, bye ¿Pasó algo? Sí Era Manuel Me habló para invitarnos a la fiesta de cumpleaños de su hija Sofía Va a ser en el mismo salón donde fue la fiesta de Solecito Así que órale todos a arreglarnos bien guapos Y a Sol también ¿Me puedes poner su vestido de reina? Que se ve hermosa como el día de su cumpleaños Sí, mi amor Corre 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 Hola, Solecito Hola ¿Cómo estás? ¿Ya lista para tu fiesta de cumpleaños? ¿Para mi fiesta de cumpleaños? Sí, para tu fiesta de cumpleaños, Solecito ¡Sorpresa! 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 ¡Felicidades! Así es, Solecito Todas estas personas se enteraron de lo que pasó en tu fiesta pasada Por medio de redes sociales que se hizo viral Entonces hicieron un chat Y todas las personas se juntaron Vecinos, familiares, amigos Para venir a felicitarte Y mira, de hecho van llegando más y más y más ¡Sorpresa! 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 Solecito, ¿qué se siente de tener esta fiesta de cumpleaños? Muy feliz ¡Guau! Ahora sí ya tienes una verdadera fiesta de cumpleaños, mi amor Sí, ahora sí, papito ¡Avä! ¡ Cincinnati! ¡Sorpresa! ¡Solidita! ¡Solidita! ¡Solidita!